¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo Play Primer Video del Año y créeme que es... ¿Para qué voy a mentir? ¿Para qué te voy a mentir de lo más bizarro por momentos que vas a ver a lo largo de todo el año? Si no es así, va a pegar en el palo. Pero antes de comenzar quiero recordarte que te invito a suscribirte al canal y romper el botón de like. Si a lo largo del video no te sale una sonrisa, no dejes like. Pero si te llega a salir 1, 2, 3 o 4, déjame el like porque créeme que vas a ver cosas muy extrañas. Antes de comenzar me voy a abrir unos packs acá en Foodgaming. Este saben que es el pack mío pero por excelencia. Mirá, primer pack de Foodgaming vale 230.000 monedas aproximadamente. Y muy bien, muy bien, profit para arriba, 200, casi 40.000 monedas por lo cual no me puedo quejar. Calentando la mano, este tiene que ser el año de Messi. El 2018 no se me puede escapar sin Messi. Imagínate si meto un Messi en Foodgaming. Difícil, difícil. Bien con ese tolizo. Estamos 230.000 monedas. Complicado. En este me parece que vamos a quedar abajo del profit. Acá quedamos abajo del profit. Vamos con otro. Otro, otro. Porque es muy raro que quede abajo en uno de estos. Mirá, Foodgaming. Todos los datos los tenés en la descripción. Generalmente hacen muchos sorteos. Así que recomiendo que lo sigan también en Twitter. ¿Ese matuidi? ¿Ese matuidi? ¿Llegamos a 300.000 monedas? 295.000 monedas. El pack vale 230.000 monedas. Por lo cual, profit para casa. Vamos con otro. Dale hermano de Foodgaming. Cuaremba. Godin. Ese ife medio... No digas se va. El vocabulario se va. Acá. Acá, acá, acá. Quedamos complicados. 199.000 monedas. Más, más, más. A ver. Icono. Meto icono. A ver quién me toca de icono. A ver, a ver, a ver. ¿Yevchenko 800.000 monedas? Muy, muy bien. ¿Cuánto dice? 870.000 monedas. 871.000 monedas. No está para nada mal. Otro de estos, hermano. Otro de estos. A ver qué otro icono. ¿Icono dónde estás? Blank. 818.000 monedas. Terrible. Terrible, terrible. Casi 915.000 monedas. Excelente. Y a ver acá. Vamos con estos packs. Meca. 230.000 monedas. Crédito no tengo más. 2.700.000 monedas. A ver. 230. Ya pasamos. Todo lo que venga ahora es ganancia. Todo ganancia. Todo ganancia. Todo ganancia. 70.000 monedas de ganancia. No me pudo quejar. Uno más y último. A ver qué onda. Vamos a abrir uno de estos porque, de verdad, te digo, son mis favoritos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Bien con ese IF de 136.000 monedas. Uno más. Uno más de 30. Uno más de 30. Arañamos. Arañamos. A ver. Bien con ese IF de 195.000. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Más de 100.000 monedas de ganancia. Y ya con los dedos calientes vamos a arrancar con el video más bizarro de lo que va a ser mi canal en 2018. Ya. Vamos con el segundo sobre. Segundo sobre. Había hecho un SBC aparentemente. ¡Icono! 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 ¡Italiano! ¡Es ahí! ¡Vamos! ¡Es ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Medio 85. ¡No, virgo! ¡Se da cuenta que es medio pete! ¡Pero mirá esto! ¡Aguala! ¡Icono! ¡Qué vas a ver tu abuela! ¡Un icono me tocó! ¡Me tocó un icono! ¡Un icono! ¡Flaco! ¡Flaco! ¡Un flaco! ¡Te pido por favor! ¡Si molestás a tu abuela es para quitar unas milanesas! ¡Vos no estás bien de la cabeza, hermano! ¡Oh, qué lejos! ¿Sabes qué es? ¡Soy Gardel! ¡Ese icono flaco! ¡Ese icono flaco! ¡Perdón! ¡Dice perdón encima! ¡Eso es lo que más me pone loco! ¡Se está viendo! ¡La gente no está viendo el marulo! ¡Para! ¡La gente no está viendo el marulo! ¡Ay, panel! ¡Se de icono! ¡Icono! 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 ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Este sí! ¡No! ¡No! ¡Epares! ¡Epares! ¡No! ¡Epares! 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 ¡No! 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 ¡No para de gritar! Yo también gritaría iguales ¡No! ¡No! Tengo que decir eso lo dice el pipa al pipa yo voy a decir eso que dice el pipa di 3 veces pipa y te salgo yo TOTI No podes tener tanto culo 3 veces ha dicho pipa este chico hace directos en la descripción esta su link ay que es esto, icono , icono boludo icono boludo brasileño ¡Defensitido Roberto Carlos, boludo! ¡El Prime, 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 boludo! ¡Qué linda locura! ¡La reencargada! ¡El PIPA! ¡Pero el PIPA! ¡Di travese el PIPA! ¡Fue clave lo del PIPA! ¡Todos vamos a decir PIPA de oro en paz! ¡Todos! ¡Vamos! 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 ¡Increíble! Recuerden que este canal lo tiene en la descripción. ¡Súmense! Porque hace directo muy seguido. ¡Uno! ¡Ya! ¡Escuchá! ¡Edwin Inandes! ¡Si vas con los tapones al bechar! ¡Yo te tiro libre y te lo meto! ¡¡¡¡FLACO!! ¡Te recuerdo lo dijo! ¡Vos he eliminado y boca primero! ¡Míralas bien! ¡Vos! ¡Pablo! ¡Vos eres buena! ¡FLACO!!! ¡JACKO! 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 ¡YARREMENTE! ¡NON FUNZIONA! ¡POR ESO! ¡NO FUNZIONA! ¡POR ESO! ¡ 是 IwtCANO! ¡epor Ryan! ¡look! ¡SONS! ¡Aquí! ¡YWTECO! ¡ESaa! ¡YWTECONAS! No tiene nada que ver No tiene nada que ver Flaco Fue suerte Y no canta Clave los huevos No, entró Juan y este fue clave No, esta canción No fue clave, no me va a calentar No tiene nada que ver Pero por favor, esculpe una banda Por favor, basta de este tipo de video Por favor, basta de este tipo de video Esas cancioncitas Que un autotune No, por favor Me voy a calmar Vamos con el top Número 1 que es increíble Ya Increíble Increíble Aparte, quien bizarro Con camarita en mano Me vuelve loco, quiero más de estos videos Chicos, por favor Vamos a hacer El truco de ti Mirá lo que hace, porque lo que hace es increíble Pero Un amigo durmiendo Tres veces No más Me salió mal Tres veces El tío Mario dijo Pero por favor Por favor Si es un choripán Dos Lo hace Uno, dos Chicos, por favor No hagan esto Que mentira Por favor Y se viene Se viene Pero miren este detalle Porque es increíble Mirá lo que hace Con el pie Con el dedo del pie del amigo La hueca Es increíble Es increíble Ojo Es increíble Es increíble No son creadores Ochocientas mil monedas para casa El perro El lodo saturo Increíble ¿Cuánto vale? Increíble 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 ¡Increíble! Increíble para pasarle una PCN o una Xbox no recuerdo cuál era la consola para que la puedan canjear y puedan abrir unos sobrecitos ¿por qué no? para la época de Totis chicos, ya saben, en la descripción tienen todos mis datos, quiero que me manden sus clips o digitalizados o con celular en mano, me vuelve loco este tipo de tops, y así arrancamos el año muy feliz 2018, pónganse objetivos peleen por esos objetivos que se van a cumplir, nos vemos en el próximo video, chau chau chau